¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Androlla llamado Godzilla Battle 9 Empezamos con el tutorial siguiente, vemos que el juego está en inglés A ver, parece que es de... medio estrategia de ir invocando por aquí No quiero que ponga... Ah, el águila aquí igual, ¿no? ¿Cómo sí? No sé por qué no me lo ponían en rojo A ver, podemos... esto al máximo de energía, podremos invocar a más, pero no me dejan A ver, vamos a ver la vida del oponente, nuestra vida, no me dejan escucharlo tampoco, tal Tu oponente ha destruido a Camacho, se dice que ahora lanzamos misilacos por acá Golpe directo, mira, vamos a ver, tal, pero no me dejan tampoco usarlo, especial tampoco No me dejan cerrar mi aire, pues nada, pues nada Usar habilidad especial Lo que pasa es que también nos consume dos de energía No sé qué será esto Va, será de aire Vale, voy a hacerlo también Ah, vale, he visto que he tenido helicópteros durante un tiempo Interesante Quiero ver el águilita esta Robar Yo creo que esto ya está Se acabó, Godzilla enemigo eliminado Ok, ok, seguimos Explorar Me queda para explorar durante seis horas Completar instantáneamente con cero gemas ¿Y qué me encuentras tú? Un Godzilla de tres estrellas Mecha Godzilla Mira No sé si podemos avanzar todos Vamos a llegar tres visitas Mejor el de tres estrellas No sé si estaría predefinido ese para todos Nombre del jugador Bueno, si te lo diré entonces por acá Ok No sé por qué me llevo otra vez a la pantalla principal Y ahora parece que mira Tiene que hacer Una vez que antes eran cincuenta y pico Ahora ya son cincuenta y dos archivos Bien, ahora pasamos por Vale, nos mando a la pantalla principal Porque tiene que hacer Alguna actualización Antes de que comencemos a jugar Bien, estamos en la pantallita principal Vamos a ver qué tenemos por aquí para reclamar Va un poco lento La verdad Tarda bastante bien cargar esto Recibimos este Cincuenta Tenías archivos Me dice que tenemos alguna completada Mejor aquí abajo para recibir todo Más Más cartas Más personajes Más todavía Pues sí que nos han dado cosas Y gemas Vale, cerramos esto Regalos 500 gemas No está mal Casi seguro que no está para hacer alguna invocación O algo por el estilo Hay que ir viendo poco a poco A ver qué tenemos por acá Ok, muchos anuncios Battle Pass Disponible Premium Un poco escondido Bueno, de momento Podemos reclamar esto aquí Cerramos entonces Tienda Vamos a ver si nos da para algo Las 1500 gemas Estas que nos den 20 gemas gratis Para comprar piezas con monedas Cuántas monedas Hacemos los 2000 gemas Igual nos conviene de momento Guardarlas Estos son de momento bloqueados Para comprar 2000 gemas Nos costaría esto Viendo total Vale Con lo cual de momento nada Deck Lo que no me gusta mucho Es el tiempo de carga De una pestaña a otra Vale, este es nuevo Vamos a ver Vamos a cambiarlo Bueno, este consume 4 No sé si me interesa Por este de 4 Mira Vale Perfecto Y ahora vamos a Mejorarlos Lo dicho Es un poco lento Tarda demasiado en cargar No sé si están los servidores Sobresaturados O cuál es el motivo Pero no me gusta nada Eso de que tarde Excesivamente en cargar Debería de ir bastante más fluido Misiles Para mejorar Bueno, vamos a mejorar también esto Lo dicho Me desespera la lentitud Con que lo hace Vamos, mejoralo Nivel máximo 30 Como no se pueden subir bastantes niveles Cetes Hemos competido alguna misión más El radarcillo El resto No sé si mejorarlos Aquí tenemos para ir expedición O bueno Ragnabat Le vamos a probar Nos van a matar por todos los lados Porque tengo muchos personajes Sin mejorar Pero es igual Por probar Para ver cómo va la cosa Pues no sirve Ahí te va Ahí te va el Rodan Este Yo creo que este No puedo atacar al que vuela No quiero pensar Pues si ataca Tiene las arcillas Por ahí A un pobre chico Me lo mata No sé de qué nivel Siga el de él No tiene este Ahí lo vas a poder ultrar Aquí viene No, pero antes que no me lo uses No se caerá el radar Vamos a probarlo Ah, debe ser un cañón Es un radar Es un cañón Que te lo hacen Me parece Ahí te va el Mechago Oscila Los de Ah, se zurran por ahí Mira, le están bajando Bastante vida Los de Causpercillos No sabía yo Que zurraban Tanto Lo que pasa es que de momento No nos damos toca Ahora que me aproximo Un poquito Es que sin dar Redabobias La cosa está complicada No, láser No quiero No, tengo aquí El Redxil a este En cuanto pueda Lo mando No, no, es que podemos Salgarlo por acá Bueno, aquí al norte Mucha falta Lo que sí que le hemos bajado Es un cachito de vida Creo que volver a meter No, no, es un cachito de vida Lo mando a especiar Bueno, yo era más Rápido de lo que esperaba Vamos a ir jugando Bueno, vamos ganando de momento en vida, es importante, pero no lo he tapado. Yo creo que tendría que haberle dado más divertido a las otras habilidades, ¿no? Pero a ver ya está, ¿qué vamos a hacer? Ya está mi musilaco por ahí, que hay un montón de destrozos, ¿eh? Ya casi está afuera, vengan que hasta no me lo cargo. Es por poquito, ¿eh? Ya, van uno contra otro, interesante. Ya está. Se acabó, esto es mío. Ah, tu primera batalla, eso sí, ha durado bastante la batallita, pero hemos ganado nuestra primera batalla contra una persona a tiempo real. Hemos completado aquí bastantes misióncillas, subimos de ranking, ok. Y nada, yo este preview lo voy a ir dejando ya aquí. ¡Nos vemos, chavales!